Esta es la última fotografía de Jenny Rivera, la cual fue subida por la misma cantante mexicana a través de su cuenta de Twitter, antes de que fuera confirmada su muerte luego que el avión donde viajaba de Monterrey con destino a Toluca desapareciera. La empresa Televisa confirmó la muerte de la cantante a través de la cuenta del programa La Voz México, donde participaba la artista. Desde esta mañana fue reportada la desaparición de la aeronave en la que viajaba la cantante Jenny Rivera, luego de despegar del aeropuerto de Monterrey. Por la tarde, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, refirió que las evidencias apuntaban a que un avión encontrado en un rancho del municipio de Iturbide, Nuevo León, en efecto se trataba del que trasladaba a la cantante. El avión Learjet LR25, modelo 1969, matrícula de Estados Unidos N345MC, propiedad de la empresa Starwood Management, con dos tripulantes, Miguel Pérez y Alejandro Torres, despegó del aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey a las 3.15 de la mañana del domingo. Siete minutos después, a 61 millas del aeropuerto, desapareció del radar y se perdió contacto. Con Jenny Rivera viajaban su representante, Arturo Rivera, su abogado, Mario Macías, su maquillista, Jacob Llenares y su peinador, Gerardo N. La diva de la banda se había presentado el sábado en un concierto en la Arena Monterrey, tras el que le fue entregado doble disco de oro y de platino, por las altas ventas de su nueva producción discográfica, Joyas Prestadas.